Hola a todos, un viaje más, un vlog más, estamos ahora en la ciudad de Machala en la provincia del Oro, República del Ecuador, Gloria a ti, Gloria a ti Acabamos de llegar al hotel, porque estuvimos en el vuelo, fuimos a ver un poco de cómo se está organizando el evento y todo eso y vinimos ya al hotel y de aquí vamos a salir a comer, así que empezamos a registrar desde ahora así que nos van a acompañar a nosotros, en una aventura y desventura más musical con el grupo animado de cobert Ya estamos aquí, estamos comiendo tigrillo, que es uno de los platos más deliciosos que tiene este país, está espectacular Buen provecho Hola Cocovers, ya desayunamos, ya almorzamos, ahora estamos en Labán yendo al evento y estamos con nuestros otros colegas invitados Por allá tenemos a César, hola amigos, a Gerardo, y ahí adelante está Lalo hablando del teléfono El es muy tecnológico El es muy tecnológico Y vamos a ver qué nos depara el Animecon 2.0 en Machala, provincia del Oro ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a la prueba de sonido y hay fila para que entrara o no les abren al público. Hola Quito, hola Quito, hola chicos del staff que nos cuidan. Estuvimos en la prueba de sonido que nos fue muy bien, espectacular, el chico del sonido lo máximo. Acabamos de almorzar el buen tigrillo nuevamente porque estamos aquí y no podemos desperdiciar la oportunidad del buen tigrillo. Ahora estamos en la habitación, nos vamos a cambiar a poner nuestros outfits para el show y salimos para allá en 20 minutos y eso, así que... ¡Gracias! 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 Me lo han preguntado en todos lados, que si soy casado, que si les puedo hacer un hijo, que si... Bueno, se los juro siempre es lo mismo. Tengo hijos por todos lados, entonces... ¡Gracias! ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo? Se me empieza a encender el dedito cuando me enojo, ¿eh? Yo sé que ustedes van a decir que este es un láser que venden en 5 pesos aquí en el aquí O en un dólar No, 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 no Se llama dedito destructor de freezer Chicos, aquí tienen a Krillin, tienen a Josh, tienen a Elmo Tienen a Krillin para que lo maten Tienen a Sander Tienen a Gara del desierto Y bueno, tienen un montón de personajes más Pero además muchos años de dirección y de trabajo dedicado y pasión al doblaje Estoy muy feliz de estar aquí en Machala La verdad es que es muy habitual que nos llevan a recorrer Latinoamérica Y vas a Bogotá, vas a Lima, vas a Quito, vas a Montevideo, vas a Buenos Aires Pero es raro que te lleven a ciudades alejadas de la capital Así que tener la oportunidad de estar con todos ustedes De convivir con ustedes que no están en la capital Que no están en Quito, que no están en Guayaquil Para mí de verdad es un gusto Porque hay otakus en todos lados Todos, todos, todos ma Но, que no están en la hairst. Y por eso, a todas, los mandanos de la capital ¡Gracias, vamos! El favor de la capital Bueno, siendo las 10 y media de la noche, estamos en nuestro hotel después de un excelente show, de una excelente firma de autógrafos, de conocerlos a todos ustedes aquí en Machala. Estamos acá para mostrarles algunas cositas que nos regalaron nuestros fans de Machala, hermosos. Estamos muy felices, como siempre, muy contentos de conocerlos. Qué bueno que cada vez podamos llegar a diferentes puntos del país y del mundo para poder conocerlos a todos, conocer sus culturas, conocer sus comidas, conocer sus ciudades. Eso nos enseña mucho, aprendemos un montón de cada uno de ustedes. Gracias. Entonces, lo primero que nos regalaron fueron estos llaveritos que nos hicieron. Están hermosos. Estos son de Nick Design 242. Miren esas bellezas. Miren eso. Están genial. Son los llaveritos, de hecho, así como que te giras, no sé. También... Un retrato. Nuestro amigo Savicum nos regaló un retrato. Él hizo un retrato de todos los invitados. Hizo uno nuestro, le hizo uno a Lalo, le hizo uno a Gerardo y uno a César. Muy genial. Muchísimas gracias por esto. También en el concurso de dibujo que hubo en el evento, el ganador nos regaló su dibujo con el que ganó. Él se llama Michael Sai. Es este dibujo de Naruto destrozando a Pain, que está súper genial. Muchísimas gracias por el regalo, estamos súper felices. Y también gracias a Hallyu Store en Ecuador, que están en Quito, Guayaquil y Cuenca, me parece. Que nos regalaron unos... Como pastelitos rellenos. Como pastelitos rellenos de manzana, coreanos, obviamente. Muchísimas gracias, chicos. Genial, están muy buenos. ¿Qué más terminamos de show de que íbamos a ir a comer? Estamos felices, queremos agradecer mucho a la organización, a Eduardo, a Patricio, a Alexis, por el trato, por estar atentos, por todo. Muchas gracias. Gracias. Como vieron, fuimos a comer dos veces tigrillo, así que si vienen a Machala o a toda la provincia del loro. Sí, pásense por Saruma Café. Por Saruma Café. Así es que van a Saruma, mejor, porque el tigrillo ahí es, pues, es ahí. Está en Machala, Café Saruma, lo máximo. O Saruma Café. Saruma Café. ¿Qué más? El show salió muy bien. Estuvo genial. El show de Gerardo, el show de Lalo, el show de César, espectaculares. La gente, obviamente, que es el 50% del show con ustedes, también estuvieron geniales. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hacía un calor. Ah, sí. Un calorísimo. Hace un calor. Yo estaba... Ya parecía que salí de la ducha, más bien. En el show estaba... Fue genial, la energía de la gente fue espectacular. Bajé 5 kilos en el show. De agua. De agua. Hizo tanto calor, ya llegó un punto en el que ya no me importaba el sudor, ya seguimos tocando. Nuevamente, canté One Punch Man. Cada vez estoy más, con más seguridad del tema. Eso es, gracias a ustedes. Tío Saitama sí se puede, desde el nuevo hashtag ahora. Hashtag Tío Saitama sí se puede. Si me gritan eso en los conciertos, me va a salir cada vez mejor el último grito de One Punch. ¿Qué más? Nada, le hemos pasado muy bien. Estamos muy contentos de conocer a Lalo, de conocer a Gerardo. Del fin, conocer a César, porque solo nos conocíamos vía texto. Virtualmente. Una hermosa experiencia, hemos aprendido mucho, siempre aprendemos mucho de todos los artistas con los que convivimos. Esperamos que también poder apoyarlos en algo de aprendizaje a ellos también. Sí, aparte de que son unos profesionales muy buenos en lo que haces, son unas personas geniales también. Es muy lindo conocerlos. ¿Qué más? Qué nervios conocerlos. Qué nervios conocerlos. Se vienen algunas cosas nuevas, se vienen algunas cosas interesantes. Obviamente, como ven, estamos retomando lo de los covers a la semana, pero estas semanas que estamos como que de viaje es un poco difícil, entonces lo estamos complementando con estos vlogs, pero estamos haciendo todo lo posible por seguir sacando covers y covers y covers y covers y covers para tu entretenimiento. Y ya dejen de quejarse, ¿no? Porque a veces escriben, ay, ¿cuándo van a hacer covers? Pero hicimos un cover hace dos semanas. No, hicimos una colaboración. Hicimos una colaboración que es un cover hace una semana con Marian MG. Si no han visto el video, busquen. Hicimos el ending de... No fue mi semana, fue el martes. Hicimos el ending de Evangelion. Antes de eso hicimos el video de los endings. Antes de eso hicimos Heart, el soundtrack de Logan, la película. Entonces estamos ya otra vez retomando, retomando, así que al lado de la capsulita de suscribirse, hay una campanita. Denle click, o sea, para que les lleguen todas las notificaciones y asisten al tanto de cuando subamos un video. Y a ver, si no les gustan los vlogs y leen en el título vlog, no lo vean hasta que vean el nombre de algún tema. Y eso, o sea, esta misma semana va a haber vlog y cover. Así va a pasar algunas veces, a otras no se va a poder hacer el cover porque estamos lejos. Pero algo nos vamos a inventar en el hotel para mantenerlos felices. Algo musical. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, es nuestro último día en Machala, ya nos estamos despidiendo todos. Estamos acompañando a Gerardo, Lalo y César al bus, ya porque ellos tienen que viajar a Guayaquil para regresarse ya para México. Y aquí los tenemos. Y ya estamos en nuestros últimos días. ¡Adiós! 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 ¡Nos amamos! ¡Gracias, sabatitas! ¡Lagrimita! ¡Lagrimita! Esperemos que hayan disfrutado este vlog y nos veremos pronto con todos ellos. Y les recuerdo que si ustedes lo desean, ¡pueden volar!